Música Estamos aquí en lo que es la comunidad del canal, la playita, tenemos todo el área de la playita, aquí lo que es el río Apulco se desplaya y es por eso que se le conoce como la playita del canal. También más abajo está la playita de Maquitila. Sí, es como un kilómetro, 500 metros más o menos, un poquito más está la playita del Maquitila. ¿Se puede decir que es la continuación de esta? Es la continuación, de hecho es casi, si se van hacia arriba, así como viene el agua, encuentran lo que es también un desplaye. Está la cascada, la cola del diablo, también conocida. Es también una cascada muy bonita, nomás que es más pequeña, nomás por el cauce del agua, es más grande, es más fuerte, a comparación la que tenemos acá arriba, la del canal. Ahorita fuimos a la cascada del canal, que nos platicaras un poquito de sus características de esta cascada. Es una cascada más de rompimiento de agua, tiene una altura de 70 metros, es muy padre, en ella también se puede practicar lo que es rappel y senderismo para llegar a ella. Precisamente llega el vehículo a algunos metros de donde está la primer poza, ¿no? Sí, está la poza del canal, aguas cristalinas, son ríos limpios, que encuentran en esta parte, es agua cristalina, ya que ustedes se pudieron dar cuenta, muy rica, muy fresca, no está fría, como en otras partes. ¿Qué tanto has visitado durante temporadas, sobre todo de vacaciones, como se van a hacer? Es muy concurrida, hemos tenido registros que han tenido en días 2.000, 2.500, 1.500 personas que luego vienen en lo que es más en Semana Santa. Son lugares que ubica la gente de César Otepec, sobre todo invitar a quienes nos ven de otros municipios, de otros municipios que puedan acudir, son lugares también muy seguros. Sí, son lugares muy seguros, la gente es muy amable, los invitamos a que vengan aquí al canal a visitar lo que es la playita, la presa, las pozas que tiene, vengan a pasar un buen rato, el agua es muy tranquila, muy limpia, muy pesquisita, para estas épocas de calor, está muy agradable el agua. ¿Podrías explicarnos un poco cómo llegar aquí en este punto? Si vienes de la cabecera de Tlatlauqui. Claro que sí, de Tlatlauqui toma uno la desviación a Mazatepec, en el kilómetro casi 7, está la desviación a La Unión, pasan La Unión, bajan a lo que son los San Agustín Chachalzin, lo pasan, se vienen a lo que es Calatepec, de Calatepec bajan al canal, y ya de ahí son puras senderas, están más que nada hay unas lonas que señalan cómo ya entrar a lo que son las pozas. Hay un sendero, nos platicabas también, el recorrido es muy tranquilo, hay sombra, hay puentes también colgantes. Están un puente de madera que apenas se volvió a reconstruir, con personal de aquí del municipio, de la comunidad, se les dio un apoyo para que lo volvieran a reconstruir, está el puente colgante, son casi 60 metros, por ahí así lo que tiene ese puente colgante. Perfecto, te platicarás, este es parte del río Apulco, llega a la presa La Soledad. Sí, es parte del río Apulco, viene lo que es el cauce del río Apulco, y llega a lo que es más abajo a Macuilquila, y de ahí conecta con lo que es la presa La Soledad. Más allá en Macuilquila hay recorridos en lancha, es un poquito más abajo, pero está también muy claro. Más amplio. Nos platicabas de tu experiencia en cuestión de lo que es como guía de turista. Sí, tenemos varias capacitaciones, tenemos lo que es, por parte de, estuve en el ejército, en fuerzas especiales, nos dan los cursos de búsqueda y rescate, navegación, rapel, soga rápida, con otros compañeros hemos tenido la dicha de tomar el curso también de búsqueda y rescate. Ese fue hace dos años el último que tomamos de búsqueda y rescate, y ya de ahí cursos de, ahora sí de primeros auxilios, pues esos hay que estar continuamente. ¿Qué tiempo llevas ya de turista aquí en el municipio? Aquí en el municipio ya llevo casi, casi 10 años, por ahí sí, pero ya con experiencia ya casi voy a hacer los 15, 16 años. ¡Hala, qué brava!